Ahí donde usted la ve murmura con sus amigas Les dice a todas ellas que no es feliz a mi lado Aparente estar alegre pero está fingiendo Por fuera se ve contenta pero por dentro está muriendo Pues no puede estar sin mí porque yo soy especial Sé que otro no va a encontrar a que vuelve A que vuelve, apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve, te lo puedo yo jurar Pues no puede estar sin mí porque yo soy especial Sé que otro no va a encontrar a que vuelve A que vuelve, apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve, pues no puede estar sin mí Detrás de mis caricias, detrás de mis abrazos De mis atenciones, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve En busca de este fuego y la que va por dentro No importa lo que diga A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve A que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve Ah, que vuelve, apuesto a que vuelve, te aseguro que vuelve, pues no puede estar sin mí Que no vuelve, puro cuento, ame otro negra A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve